Perfecto, buenas noches a todos, gracias por esperar. Aquí estamos ya con el director técnico del Club Tijuana, el señor Pablo Guede, para iniciar la conferencia de prensa. Adelante, Brenda Alvarado, de Fox Sports. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Si es cierto que se pierde, y bueno, no se ha notado gol, el resultado de repente parece ser injusto para Xolos, ¿no? Esta noche, bueno, prácticamente dominó el encuentro, y bueno, es seña de que este conjunto se va entundiendo partido a partido. Preguntarle, profe, ¿cómo se queda y con qué se queda de este partido? Y si me permite una segunda pregunta hilada a la primera, es, hablaba con Barbieri y mencionaba que él calcula que puedan terminar de entender al 100% su estilo y su esquema para la jornada 5. ¿Qué tan viable ve esto? No, a ver, muchas veces, va, creo que nunca, no existe la justicia en el fútbol. San Luis metió dos goles y nosotros no fuimos capaces de meter ninguno. Se mereció, vinieron a hacer su trabajo, lo hicieron, consiguieron los goles. Y a partir de ahí, seguir analizando lo nuestro, ¿no? Tratar de seguir mejorando. Creo que hoy en la parte ofensiva dimos un paso hacia adelante, aunque no hayamos metido gol con los partidos anteriores. Y bueno, esto es un proceso donde es intentar y seguir intentando y cuando uno no puede ganar, entrenar más y mejor. Y lo más importante, que en estos momentos hay que tener la humildad suficiente para revertir estos resultados, ¿no? Miguel, es normal, ¿no? Es normal que hay que seguir trabajando, pero por eso digo, con la humildad suficiente para poder desarrollar lo que uno quiere. Presidente, Tony Álvarez, por favor. Gracias, señor. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos juegos de local, era importante sacar seis puntos, ahora es una visita ante León. ¿Cómo se va a trabajar y cuál será el objetivo en esta próxima jornada? No, el objetivo siempre es ganar. Uno entrena y está en este deporte para ganar, para competir. Y vamos a trabajar y el día nos queda un día solo para trabajar porque primero tenemos que recuperar y después tenemos que viajar. Vamos a trabajar en seguir reforzando todas las cosas buenas que hicimos y mejorando las malas, ¿no? Entonces, hay que seguir. Es que otra no queda. No conozco otro camino. Te digo la verdad, Rodrigo, no me fijo en el carnet de los jugadores. Yo trato de poner a los que mejor están en cada momento. Y si hay chicos jóvenes que están mejor que otros, los pondré. Y no me importa que tengan 19, 20 años porque van a tener las mismas oportunidades que los otros y están demostrando en la semana que quieren estar. Y por eso los pongo. Yo no hago esa diferencia entre jóvenes y no jóvenes. Es verdad lo que tú dices, el tema de la experiencia, que eso es un grado que se gana con los años, pero en algún momento tienen que jugar, ¿no? Entonces vos la experiencia la agarras jugando. Y no tengo problema de ponerlos. De ponerlos porque creo que se lo merecen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.